Hola, buenas noches a todos. Nuevamente, bienvenidos a esta tercera charla de la semana del Comité de Biobética y Trasplantes. El día de hoy vamos a tener al doctor Jairo con la charla Cuidados Intensivos Orientados a la Donación. El doctor Jairo es anestesiólogo intensivista, director de Cuidado Crítico del Hospital Universitario Nacional de Colombia y pues nos va a deleitar con la charla. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amable. Bueno, buenas noches para todas las personas que nos acompañan esta noche. Bueno, básicamente, pues voy a hablar de un tema que me parece que es bastante interesante, que desafortunadamente en nuestro medio de pronto no lo tenemos tan desarrollado, pero países es que es donde más de del Palma me va a ser, como es España, van, están muy, muy avanzados como tal y hace referencia a los cuidados intensivos orientados a la donación. Entonces, ¿cuál es el contexto? Básicamente, nuestro contexto, las cifras que maneja el doctor Camargo allá en el Instituto Nacional de Salud, las cifras del día de hoy, del número de pacientes que están en espera, digamos, para para ser trasplantados. Y aquí tenemos los diferentes órganos que están en lista de espera en este momento, donde obviamente el que más, donde hay más, un mayor número de pacientes es el de riñón, seguido pues de hígado. Sin embargo, pues pareciera que cuando uno compara las cifras o cuando uno ve las columnas o las barras, uno dice pues poquito los de los otros órganos. Desafortunadamente, el problema es la cultura nuestra en donación de órganos. Acá, por ejemplo, en corazón, hay once hombres y hay cuatro mujeres en este momento esperando un corazón. Pues eso, obviamente, la lista de espera, pareciera un número pequeño, pero es una lista de espera muy importante. Y acá está, pues lo que llevamos este año también de los donantes, de cuántos donantes han salido por este año. Y entonces ahí ustedes miran perfectamente esa tendencia que desafortunadamente el número de pacientes en lista de espera respecto a la número de donantes, pues obviamente hay una desproporción enorme. Entonces, esto que implica para todos nosotros, básicamente implica es que nos toca, como hemos insistido desde este comité y es obviamente ayudar a fortalecer o reforzar todo lo que es la cultura de donación de órganos y hay que buscar todas las estrategias que podamos, a las cuales podamos recurrir. Entonces, la charla de hoy básicamente va un poco hacia eso y un poco es teniendo en cuenta posibles escenarios que nosotros, un paciente que nos llega en daño cerebral, pues básicamente va a tener dos posibles escenarios. El uno es que se recupere, entonces como nos mencionaba anoche el doctor Camargo, básicamente tenemos que hacer todo lo posible para proteger, para reperfundir estos órganos que va a suceder, que obviamente a medida que yo logre restablecer la perfusión en los diferentes órganos, pues si se recupera, mayor riesgo de que quede con algún tipo de secuela cualquiera de esos órganos. Y en caso de que pues migre el otro escenario que es que migre a la muerte encefálica, pues el hecho de que restablezcamos o protejamos estos órganos probablemente, pues van a tener mayor probabilidad de que sea exitoso el proceso de donación. Entonces acá, perdón, aquí qué es lo que nosotros vamos a tener. Entonces cuando nosotros nos vamos al escenario del cuadro intensivo orientado hacia la donación, básicamente, pues primero tenemos unos fundamentos básicamente y es a qué hace referencia digamos ese concepto o esos términos, pues hace referencia al inicio o la continuación de cuadros intensivos, o sea que ingrese a una unidad de cuadro intensivo, que se realice una intubación neurotraqueal, que se empiece la ventilación mecánica, que se empiece el soporte a cualquier órgano, soporte hemodinámico en pacientes con daño cerebral catastrófico, o sea, qué quiere decir pacientes con riesgo de fallecimiento eminente por causa neurológica, en los que se ha desestimado tratamiento médico o quirúrgico con intencionalidad curativa por criterios de futilidad. Desafortunadamente en nuestro medio lo que decimos es aquel paciente que ya no hay nada que hacer y entonces, como decimos vulgarmente, lo echamos al cuarto de San Alejo y se nos olvida que podemos hacer muchas, muchas cosas en pro de la donación como tal, que son considerados posibles donantes por su alta probabilidad de evolución a muerte encefálica en un corto espacio de tiempo y no presentar contra indicaciones médicas aparentes para la donación. Esto obviamente antes de llegar a muerte cerebral, por ella dice con alta probabilidad todavía no está muerte cerebral, pero es ese paciente que tiene altísimo riesgo que ya más adelante vamos a mencionar cuáles son los pacientes y que deberíamos nosotros de entrada empezar a proteger aún sin ese diagnóstico como tal. Con el objetivo de incorporar la opción de la donación de órganos en muerte encefálica como parte de sus cuidados al final de la vida. Por ahí hemos hablado varias veces con el doctor Camargo, la posibilidad de tener unidades, inclusive que se dediquen a recibir este tipo de pacientes, sucede un trauma con encefálico en cualquier sitio del país como tal, que en las diferentes ciudades intermedias o las grandes ciudades existan unidades que enseguida lo están recibiendo. Ojalá esto pudiera ser una cosa como el SOAT, remítalo enseguida que el sistema de salud le cubre absolutamente todo desde antes, inclusive desde que se sospecha que va a muerte cerebral como tal. Probablemente esto facilite estos traslados de manera oportuna antes de que estos pacientes pues obviamente terminen en la muerte encefálica o que terminen definitivamente en lo que decimos ya no hay nada que hacer como tal. Y anoche pues no va a demorarme en esto. El doctor nos mostraba, el doctor Camargo anoche, pues todas las consecuencias de lo que de lo que sucede, digamos, con el daño cerebral o la muerte cerebral. Y eso que implica que estos pacientes, a medida que van evolucionando, pues todos los órganos obviamente mire toda la fisiopatología, no voy a entrar a profundizar, el doctor anoche ya lo explicó bastante sobre este tema, pero toda la fisiopatología lo que nos indica es que todos los órganos están asumiendo las consecuencias, inclusive desde antes de que lleguemos a la muerte cerebral. Y una vez llega la muerte cerebral, el proceso de daño o deterioro de estos órganos continúa, como nos lo mencionaba anoche el doctor Camargo. Entonces, qué bueno poder coger un paciente desde muy temprano, desde antes que termine muerte cerebral, tratar de buscarle estabilidad hemodinámica, que tenga adecuada oxigenación, que tenga, bueno, todas las metas que hacemos nosotros normalmente en cualquier persona para restablecer superfusión de órganos. Y acá hay dos cosas que esto me parece muy bueno, esto pues es basado obviamente en la guía que tienen los españoles entre la sociedad de Ecuador Intensivo y la Organización Nacional de Trasplantes como tal, donde hablan de unos términos específicos en este proceso y acá hay una cosa que es interesante, ojalá pudiéramos llegar nosotros a hacer esto relativamente rápido. En algunos sitios creo que ya se empieza a hacer y es en la entrevista para el planteamiento de codos intensivos orientados a la donación de órganos. Básicamente, pues hace referencias a esa entrevista que se hace con los familiares de un paciente con daño cerebral catastrófico considerado posible donante, o sea, todavía no está en muerte cerebral previo a su fallecimiento en muerte cerebral. Una vez ya están informados del mal pronóstico vital y dirigida a la solicitud de consentimiento para aplicar los cuadros intensivos orientados a la donación, o sea, se sospecha que tiene un daño catastrófico y que tiene alto riesgo de migrar a muerte encefálica, ahí es donde nosotros deberíamos empezar ya a plantearle a la familia, hacer una entrevista toda estructurada, no como para decirles ya no hay nada que hacer, ya definitivamente se va a morir y toda la cosa, claro, todo eso hay que hacerlo, pero obviamente con toda la precaución del caso, pero sí es también ir ambientando para que pues esta entrevista permite o facilite la posible donación de órganos posteriormente. Y acá este concepto que también es un complejo en nuestro medio porque inclusive a veces nos cuestionan de que por qué lo entubé, porque hice una cantidad de cosas, si el pronóstico desde el punto de vista neurológico era muy malo, y es el concepto de ventilación electiva no terapéutica. Entonces, esta intubación endotraqueal e inicio de la ventilación mecánica en un paciente con daño cerebral catastrófico, considerado posible donante, con el objetivo de incorporar la opción de la donación de órganos de muerte cerebral como parte de los cuadros al final de la vida. Más adelante les voy a mostrar el flujograma que nos recomienda el grupo de español como tal, de cómo deberíamos hacerlo básicamente. Y entonces, ahora ¿quiénes son posibles candidatos? Entonces, los posibles candidatos son este grupo de pacientes. El primero de ellos son los pacientes con un diagnóstico de una hemorragia, una hemorragia intracerebral. Obviamente, pues ahí pues tenemos diferentes escalas que nosotros debemos utilizar, pero pues acá está la escala para hemorragia intracerebral, donde pues obviamente tenemos que empezar nosotros a mirar básicamente esa puntuación de estos pacientes a mayor, obviamente, entre mayor puntuación, pues mayor probabilidad como tal. Y ahí es donde ya podemos nosotros empezar a sospechar desde antes. No cuando ya está en muerte cerebral, estos pacientes de hemorragia intracerebral. Y aquí los pacientes con trauma cronencefálico. Entonces, ¿quiénes tienen alto riesgo de migrar hacia muerte cerebral? Pacientes con edad extrema, pacientes con una escala de glasgo muy baja, pacientes con cambios pupilares, que tengan isocoria, midrase bilateral, a reactiva o alteración o ausencia de movimientos oculares, regulares, pacientes con lesiones de clasificación de marcha de 4 a 6, tipo de gravedad de la lesión de la tomografía, la presencia de hemorragia subaragnoidea traumática, hipertensión intracraneana, hipoxia o hipotensión y presencia de lesión secundaria, necesidad de ventilación mecánica, paciente que tenga coagulopatía, tratamiento con anticoagulante previo, necesidad de transfusión sanguínea o una lesión de raquimegular asociada como tal, son los pacientes que desde SEMISUC y de la ONT básicamente nos nos recomiendan que es los que deberían, deberíamos empezar a tener en cuenta para hacerle este cuadro, estos cuadros intensivos con orientados hacia la donación. Paciente con hemorragia subaragnoidea, pues acá tenemos paciente obviamente con, dependiendo de la edad y la función neurológica, la elevada puntuación de la escala de UNIGES, la elevada puntuación de la Federación Mundial de Neurocirujanas, las escalas obviamente de Fischer y pues obviamente la cantidad y la localización del sangrado, que todo esto pues lo podemos ver con las imágenes en estos pacientes de trauma cronoencefálico, la elevada puntuación de otras escalas como GILBIO CARTER y tamaño y localización de la neurisma o que haya presentado un resangrado o que tenga hiperglicemia. Son factores de riesgo para que estos pacientes migren hacia muerte encefálica. Los pacientes con ictus isquémico o hemorrágico, pues la elevada puntuación de la escala de NIS, la escala de Glasgow, el volumen del hematoma, el sitio donde esté el hematoma como tal, también obviamente las dos cosas, si está en una hemorragia, si tiene una hemorragia de ganglios basales mayor a 60 centímetros, tiene una mortalidad casi el 100%, si tiene una hemorragia localización lobar mayor de 60 centímetros, una mortalidad del 71%, si tiene una hemorragia en fosa posterior letal, pues si es a nivel cerebeloso o mayor de 30 centímetros y si es a nivel del puente, pues mayor de 5 centímetros. Además, pues otras comorbilidades, si tiene diabetes, si tiene hiperglicemia al ingreso, si está anticoagulado o antiagregado de manera previa o si tiene, por ejemplo, fibrilación auricular. Y esto que es muy importante, que esas cifras de verdad, ojalá pudiéramos tener nosotros estos registros en nuestro medio. Los tiempos de evolución a muerte encefálica de pacientes ingresados en UCI en hospitales con y sin neurocirugía. Y miren estos datos tan interesantes como los podemos ver acá. Hospitales que no tienen neurocirugía, esto es la realidad para España básicamente, el 59% en menos de 24 horas, seguido el 15% entre 24 y 48 horas, el 9% entre 48 y 72 horas y el 17% mayor a 72 horas. O sea, los que no tienen neurocirugía como tal. Entonces, ahí uno puede mirar que como definitivamente casi dos terceras partes, bueno, el 60% de los pacientes de menos de 24 horas van a estar en muerte cerebral. O sea, la mayoría como tal, si sumamos obviamente antes de 48 horas, ahí tenemos las dos terceras partes, un poco más, casi tres cuartas partes de los pacientes migran, digamos, a muerte encefálica. ¿Cuál es la diferencia con los pacientes que, con los hospitales que tienen neurocirugía? Pues estos, en las primeras 24 horas va a estar el 48%, un 10 o 11% menos que los que no tienen como tal. Entre las 24 y las 48 horas vamos a tener 15%, entre 48 y 72 horas vamos a tener un 9% y después de las 72 horas, un 28%, que sigue siendo bastante alto. O sea, si hay una diferencia muy importante, básicamente, entre las menos de 48 horas y mayor de las 72 horas, menos de las 24 horas y mayor de las 72 horas, cuando se tiene o no se tiene el servicio de neurocirugía. Esto para que lo estrepolemos un poco a nuestro medio también. Y obviamente, de acuerdo a la que, a la imagen en la tomografía, ¿cuáles son los pacientes que tienen riesgo de migrar a muerte encefálica? Herniaciones subfalacinas, uncales o amigdalinas, la compresión o la ausencia de las cisternas de la base, la presencia de un síndrome de hipertensión intracranial con un diámetro nervio óptico superior a 5, 6 milímetros como tal. Y desde el punto de vista de los datos clínicos y radiológicos, pacientes que tengan, digamos, ictus, que tengan enlace como tal, ahí tenemos glasgo menor de 6, presencia de signos de herniación en la tomografía, hidrocefalia, tensión arterial sistólica inicial mayor de 150, antecedentes de alcoholismo, un volumen de lesión mayor de 65 milímetros. Y entonces, ahora, ¿quiénes serían, de acuerdo a estas patologías que acabamos de mencionar o estas características desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista imaginológico y desde el punto de vista del tipo de lesión que se presenta, ¿quiénes serían los pacientes que deberían ingresar a la ventilación electiva no terapéutica? Y acá esto es un concepto bastante interesante y por eso decía que nosotros nos falta todavía mucho. Mira, esto viene desde la década del 90, donde por allá empezó en el Reino Unido, básicamente empezaron a hacer esta intubación orotraquea al iniciar la ventilación mecánica y empezar a mantener estos pacientes desde antes de que evolucionaran a la muerte encefálica como tal. O sea, ya llevaban bastantes años haciendo este proceso en el Reino Unido. Posteriormente, ya sobre el 2000, pues obviamente arranca en España, empiezan a hacer lo mismo en el hospital universitario Gregorio Marañón en Madrid y obviamente esto se hace ahorita en España, digamos, en todo el país como tal, sin ninguna dificultad como tal. Ya es una cultura que llevan 20 años haciéndolo como tal en España y pues el Reino Unido un poco más de 30 años. Y pues obviamente esto de ahí de estas experiencias que se tiene es que obviamente pues a corto pues obviamente ya lo tiene como una estrategia recomendada a nivel de Europa como tal. Y cómo sería ese proceso? Entonces ese proceso es pues desde muy temprano, es de los servicios de salas de cirugía donde estamos pues los anestesiólogos o los servicios de medicina interna, los servicios de medicina intensiva, neurología, neurocirugía, pediatría, urgencias, pues ser rápido los que hemos dicho sea hacer una detección de del posible donante muy temprano. Posteriormente de que eso pasa de que se detecta como tal, pues ahí viene una comunicación, lo que les mencionaba hace un rato de hablar con la familia del pronóstico catastrófico y hay algo muy importante como lo va a mencionar un poco más adelante y es si la familia enseguida, a pesar de ese pronóstico tan mal, la familia autoriza porque dentro de la entrevista o al menos España lo hace de manera muy regular en esa entrevista, la familia ya siendo consciente que tiene altísimo riesgo de que migra a muerte encefálica como tal, ahí en ese momento en esa entrevista se solicita el consentimiento informado para hacer cuidados intensivos orientados a la donación. O sea, no todavía para todo el proceso de explante ni nada de esas cosas de órganos, sino solamente para ingresar a la unidad de cuidado intensivo para que nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer, que nos comentaba ayer bastante el doctor Camargo respecto a cómo hacer esa protección multisistémica de los diferentes órganos. Una vez fallece, una vez migra hacia la muerte encefálica, pues obviamente que comunicarle a la familia el, el, pues que acaba de suceder. Y ahí vienen dos cosas, o sea, cómo están repartidos básicamente en España. Quienes hacen esas dos primeras etapas de detectarlo y de hacer la comunicación y comunicar el pobre pronóstico o el pronóstico catastrófico, pues las especialidades que ya le mencioné y quienes hacen el consentimiento y la comunicación del fallecimiento son los coordinadores de trasplantes. Pero acá hay una cosa muy importante que también ojalá podamos algún día llegar a esto y es que quienes están un poco en todo el proceso son los profesionales de medicina intensiva, o sea, desde las unidades de cuidado intensivo, obviamente, pues estos son pacientes que si uno tiene la opción de poderlos valorar en el servicio de urgencias o dar un soporte desde el servicio de urgencias perfecto, pero pues son pacientes que ya van a ingresar a la unidad de cuidado intensivo con este objetivo, o sea, deben de estar bajo nuestra responsabilidad buscando las metas que anoche se mencionaba. Y algo muy importante, que esto también sí que nos falta, tenemos bastantes dificultades en todo este proceso, pues como no hacemos esos cuidados intensivos orientados a la donación como tal, pues tampoco le prestamos mucha atención a todo esto que es necesario durante el proceso y en otras palabras es humanizar todo este proceso como tal, entendiendo que obviamente desde esa comunicación del pronóstico catastrófico viene una descarga emocional por parte de la familia, porque pues obviamente le estamos dando unas malas noticias como tal, y desde ahí empieza el duelo, o sea, no cuando damos el diagnóstico de muerte cerebral, sino desde cuando estamos comunicando el mal pronóstico, el pronóstico catastrófico. Entonces, desde ahí se requiere que obviamente esa experticia que tenemos nosotros como en nuestras unidades de cuidado intensivo y probablemente los llamados a liderar todo este proceso somos nosotros como intensivistas, o sea, desde muy temprano. ¿Por qué? Porque pues mire lo que implica, o sea, que hace parte también de nuestro quehacer diario, que va a permitir que definitivamente cada vez se genere una cultura más de donación alrededor de todo este proceso, pero que pues obviamente si no lo logramos humanizar, si no logramos ponerle un acompañamiento mucho más genuino, probablemente pues no nos vaya a ayudar con mayor a fortalecer esta cultura de donación. Después, obviamente viene la capacidad para la toma de decisiones, obviamente, ahí obviamente ya es después de haber tenido, digamos, esta intensidad emocional alta como tal, y pues ahí ya es donde una vez ya se hizo, y ahí por eso tan importante, porque es que vamos a dar esa mala noticia, pero ahora listo, la familia se prepara y de acuerdo a como nosotros lo hayamos hecho a sí mismo, está bien preparado, está mal preparada, ahí es donde tendríamos nosotros que hacer, solicitar el consentimiento para que ingrese a lo que es a los cuidados intensivos orientados a la donación. Obviamente va a depender mucho que se autorice, va a depender cómo manejamos estas dos etapas previas anteriores, y ya después pues vendrá la comunicación del fallecimiento, que pues obviamente ahí ya probablemente si lo hicimos bien, probablemente la descarga desde el punto de vista emocional, sea mucho menor que si no logramos hacer principalmente este primer paso, el pronóstico catastrófico, si no lo logramos hacer bien, probablemente ahí en adelante vayamos a tener problemas respecto a esto. Esto hace parte de ese proceso, definitivamente no podemos decir que es que solamente nos interesa que se donen los órganos, sino como desde nuestras unidades de cuidado intensivo, pues obviamente estamos aportando en todo este proceso de acompañamiento a la familia y a, pues obviamente, y o cuidadores como tal. Y ahora qué hacemos nosotros en la unidad de cuidado intensivo, o sea, ya nos autorizaron, ya se firmó, ya está, ingresó a la unidad de cuidado intensivo, entonces lo primero es que esto, y eso es una de las recomendaciones que nos hacen en esta guía que me parece que es, quienes no lo hayan leído, de verdad es bastante, a mí me es muy agradable como tal, incluso estuve mirando más referencias, a ver si van a otras experiencias así de guías muy, o sea, guías que pronto pudieran recomendar cosas novedosas, pero algo que recomiendan es que los cuidados intensivos orientados a la donación, pues deberían hacer parte de los cuidados al final de la vida de posibles donantes, que es lo que nosotros deberíamos hacer todo el tiempo en nuestras UCI. Lo segundo es que, pues, el posible donante que finalmente no desarrolla muerte encefálica o cuando la familia no desea prologar el soporte, pues obviamente somos nosotros también desde los equipos de cuidado intensivo los que tenemos que acompañar todo este proceso para retirar los soportes cuando ya definitivamente no migra, o para pues hacer todo lo que viene después cuando no, cuando, cuando no se dona, cuando no, definitivamente la familia no quiere que se siga dando soporte como tal, o lo que les decía, si recupera, si no termina de muerte cerebral, pues obviamente todo lo que hacemos después nosotros, tracheostomía, todo proceso de rehabilitación, todo eso dependiendo dependiendo también de la voluntad anticipada del paciente como tal, obviamente también de la familia como tal. El otro aspecto, el tercer aspecto, son el mantenimiento de los cuidados generales del posible donante, o sea, si definitivamente el paciente migró a muerte encefálica y obviamente cómo vamos nosotros desde antes a empezar a hacer todo ese soporte multisistémico, el que se hablaba en la sesión anterior. El cuarto elemento es la evaluación médica y de la viabilidad de los órganos del posible donante, o sea, ya aquí en adelante, ya además de estar haciendo el mantenimiento de los órganos, es definitivamente cómo está la funcionalidad, cómo estamos logrando las listas de chequeo que nos mencionaba anoche el doctor Camargo también, para empezar a proteger esos órganos de manera adecuada. Asimismo, obviamente en todo este proceso, pues viene la gestión de camas y recursos de UCI para cuidados intensivos orientados a la donación, inclusive ellos dicen que deberíamos, de acuerdo a nuestra epidemiología, qué tanto atendemos nosotros o qué tanto estamos expuestos a atender estos pacientes con las características que les mencionaba hace un momento, a tener unas camas asignadas específicamente para hacer este proceso. Y pues que sí es importante, inclusive en esa guía, pues quienes no lo vayan revisando, los invito a que le echen una revisadita, ponen inclusive tabla de indicadores, nos definen los indicadores, nos hacen todo básicamente para poder llevar gestión de la información y pues poder hacerle trazabilidad a todo lo que se pueda generar, tanto barreras como facilitadores para que estos pacientes ingresen a la unidad adecuada intensivo y un proceso muy importante que también se recomienda es que basado en todos estos datos, se ayude a la formación y a la motivación del personal o el talento humano, pensarlo como tal. Y qué sugieren para montar un programa, que ojalá pudiéramos, como lo menciono algún día nosotros, tener programas bien estructurados como los tienen ellos como tal. Primero, en un hospital, pues se debe contar con el apoyo institucional pertinente, o sea, que se quiera hacer. Creo que eso podemos intentarlo en nuestras diferentes unidades, empezar a tener unidades o camas asignadas solamente para este grupo de pacientes como tal, disponer de protocolos de limitación de soporte vital, incorporar los cuidados intensivos orientados a la donación, a los protocolos de detección de posibles donantes del hospital, o sea, antes de no. No, nosotros tenemos protocolos y creo que la 31-00 nos pide que tengamos protocolo de muerte cerebral y todo esto, pero no nos pide desde antes, no nos pide, no nos exige tener protocolos previos a la muerte cerebral. Asegurar una formación continuada y específica sobre los cuidados intensivos orientados a la donación, dirigida a todos los profesionales que participan en proceso, esto es lo que va a garantizar que se genere cultura alrededor de todo este, de estos cuidados intensivos, implementar un sistema de evaluación continuada del proceso, o sea, de cómo van los resultados. Desafortunadamente, sí, pues obviamente, por un lado nosotros no tenemos la cultura, pero por otro lado también, pues nuestro mismo sistema de salud nos dice, no, ¿para qué? Si usted ya sabía que tenía mal pronóstico para que lo ingreso a la unidad de cuadro intensivo y para la unidad de cuadro intensivo y aparecen otras arandelas, desafortunadamente, que se convierten en barreras, como es todo los procesos de pago o todo lo que son convenios con las aseguradoras. Y acá quiero básicamente mostrarles básicamente el flujograma que ellos plantean, básicamente, que deberíamos nosotros llevar en caso de un paciente que tenga alto riesgo como tal. Entonces, una vez nosotros definimos que se hace todo lo previo de acuerdo que se cumple con todas las características que le mostraba, las especialidades que deberían hacer en urgencias, en quirófanos, donde sea como tal, y que ya después entra el coordinador de trasplantes, que obviamente entra todo el proceso de, ya posteriormente a consentimiento informado, y que ya se tiene determinado que sí, definitivamente, es un paciente que es candidato a los cuadros intensivos orientados a la donación. Entonces, si es candidato, obviamente, investigar, debemos investigar si hay una voluntad de donar órganos en nuestro medio, sería si tiene documento de voluntades anticipadas, que desafortunadamente, pues, tampoco todavía es algo que usemos, a pesar de que ya tenemos una resolución de hace siete años atrás, básicamente, donde pues se entra a reglamentar todo lo que es voluntades anticipadas. Sí, definitivamente, si el paciente no es candidato, pues, obviamente, este paciente debería ir a las medidas de confort y a los cuadros al final de la vía. Pero si el paciente es candidato y, pues, está a favor de la donación, entonces, si sí, pues, obviamente, este paciente debe ingresar a la unidad de cuidado intensivo para soporte, para los diferentes soportes, incluyendo el soporte con la ventilación mecánica. Si el paciente definitivamente no está a favor como tal, pues, obviamente, si no es favorable, si los datos no son favorables, pues, se va al proceso de fin de vida. Si no es posible la investigación, o sea, de averiguar si sí es candidato o no para donación de órganos, pues, ahí, básicamente, si no, definitivamente no es posible, debemos preguntarnos si el paciente está entubado o no está entubado. Si el paciente no está entubado, pues, obviamente, hay que preguntarnos si el paciente está estable o no está estable. Si el paciente está estable, pues, básicamente, lo que hay que hacer es investigar nuevamente la voluntad de donación de órganos, inclusive, pues, obviamente, dependiendo de qué tanto, pues, con todas estas lesiones o todas estas características neurológicas, pues, probablemente esto se hace con la familia como tal, igual que si el paciente está entubado. Si el paciente, pues, obviamente, el paciente está estable, si no está estable, pues, obviamente, es donde va a la ventilación mecánica, pues, no terapéutica, sino con el objetivo del proceso de donación de órganos. Y si encontramos finalmente que está a favor de la donación, pues, este paciente, igual que desde arriba, cuando habíamos dicho que sí estaba a favor y que, pues, ya venía, pues, con todo lo demás como tal, pues, ese paciente es el que va a ingresar a la línea de cointensivo. Y si no, pues, obviamente, este paciente va al protocolo o a la adecuación del esfuerzo terapéutico, como lo, como está en nuestra norma, en nuestro país, no hablamos de limitación, sino de adecuación del esfuerzo terapéutico de acuerdo a la resolución 229 del 2020 de derechos y deberes de los pacientes en nuestro sistema de salud. Ya una vez el paciente está en la unidad de cointensivo, pues, obviamente, aquí vamos a tener, obviamente, el paciente, vamos a mirar si el paciente, pues, migra a muerte cerebral, entonces, pues, entra en todo el protocolo de muerte cerebral, con todo lo que nosotros ya sabemos de lo de donación, todo lo de entrevistas, todo lo que sucede en nuestro medio. Pero si definitivamente el paciente no está, no ha migrado como tal, pero tiene alto riesgo como tal, pues, este paciente va a estar en el protocolo de asistolia controlada como tal. Y ahí, pues, se sigue, obviamente, todo el tiempo mirando, todo el tiempo mirando a ver si el paciente finalmente entra en protocolo o no de asistencia controlada, de asistolia controlada como tal. Es el flujograma que nos muestran los españoles, me parece que es bastante práctico desde el punto de vista del paso a paso, de cómo nosotros deberíamos hacerlo si decidimos definitivamente poder nosotros montar un programa y empezar a cada vez a trabajarle a esto. Por ahí, el doctor Camargo ha insistido bastante poder hacerlo muy temprano, con una escala que él mismo elaboró como tal, donde desde muy temprano podríamos estar sospechando que pacientes deberían ir a cuidado intensivo orientado a la donación como tal. Y, finalmente, pues, podríamos concluir que, pues, obviamente, la protección de órganos inicia muy temprano. O sea, la protección de órganos con objetivo de donación como tal no es en el momento de la muerte cerebral como tal, sino mucho más antes, que, obviamente, los cuadros intensivos orientados a la donación tienen la suficiente justificación técnica y bioética. Acá, obviamente, cuando, pues, no profundice tanto en esa parte, pero, obviamente, cuando nosotros hablamos de, desde el punto de vista legal en nuestro contexto, pues, obviamente, lo que nos ampara mucho es el documento de voluntades anticipadas, pero también desde el punto de vista ético, pues, obviamente, todo lo que sabemos de la beneficencia, la no maleficencia, el de justicia y el de autonomía, que, obviamente, ese es el principal sustento sobre la voluntad anticipada como tal. Los cuadros intensivos orientados a la donación deben de hacer parte de los cuadros integrales al final de la vida. Esto nosotros no lo tenemos incorporado de manera rutinaria en nuestras unidades adecuado intensivo y deberíamos tener, de verdad que sí, inclusive, un reto enorme que podríamos nosotros tener es en todos aquellos sitios donde no tienen neurociencias o neurología o neurocirugía como tal, deberíamos hospitales, digamos, de las ciudades intermedias o las grandes ciudades que sí cuenten con los servicios, rápidamente darle la oportunidad que estos pacientes ingresen con este objetivo. Y la protección de órganos debe incluir los cuadros intensivos orientados a la donación para mejorar la cultura de donación. Otra vez, esto es algo que ojalá y debemos nosotros como intensivistas y todos los que nos movemos, los equipos que trabajamos en las unidades de cuadro intensivo, todo el talento humano, médicos, todos los que participan en el proceso de donación de órganos y de tejidos como tal, deberíamos cada vez ayudar a fortalecer un poco más este proceso. Y pues retos enormes que nos quedan a nosotros, ojalá pudiéramos poner este tipo de escenarios dentro de los, de la norma de habilitación para que no haya ningún problema y que esto también sean servicios que se puedan habilitar y por lo tanto que se puedan facturar y que no se tengan los problemas administrativos o los problemas financieros que muchas veces limitan para que esto se dé. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias doctor por esta presentación tan clara y tan concisa en cuanto a este tema tan importante que es el cuidado intensivo orientado a la donación. En este momento vamos a iniciar la parte de la sesión de las preguntas, mientras que la gente va preguntando, pues doctor, usted cómo ve el panorama en Colombia, lo cree viable, incluye pronto, porque la verdad desde el comité de periódica y trasplante, pues nosotros sabemos la necesidad que tenemos de implementar estos cuidados intensivos orientados a la donación, desde su hospital universitario, ¿cómo lo ve? Lo que pasa es que, y ahí viene una cosa que es muy importante, y obviamente los que hemos trabajado en hospitales con, que manejan mucho paciente neurológico, la cosa empieza mal desde muy temprano, desafortunadamente, pero somos nosotros un poco, nosotros como intensivistas que tenemos que seguir insistiendo, porque nosotros somos los primeros que ponemos la barrera, desafortunadamente, y es que a nosotros nos comentan un paciente con una de estas características, nos dicen, no, pues ya está herniado, ya con esa clasificación de uniges, ya que, ¿para qué lo trae? Inclusive, pues en las grandes ciudades, como por ejemplo Bogotá, viene un paciente remitido de los llanos orientales con estas características, nos dice, no, déjelo morir allá, para que lo trae, entonces creo que sí tenemos un una, una, un papel muy relevante nosotros para educar, para formar alrededor de, de todo ese proceso, yo creo que deberíamos, y yo creo que no, no cuesta, no cuesta mucho, deberíamos, y en algún momento nosotros mencionábamos que todo paciente que logra, que llegara a uno de estos escenarios técnicos que mencionaba antes, debería ser como el SOAT, o sea, que ese paciente se pueda trasladar enseguida a cualquier institución la más cercana, y el sistema de salud lo cubre, para que no haya demoras como tal, y se haga todo lo que se tiene que hacer desde muy temprano, entonces creo que lo primero sí es un poco la educación, pero la, la primera es la de nosotros, como los equipos que trabajamos en codos intensivos, que no rechacemos a estos pacientes por, por el hecho de tener este pronóstico, porque nosotros somos los primeros que decimos, no, 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 va a terminar en muerte encefálica, para que me lo trae, cuando es el que deberíamos nosotros, tráigalo, tráigalo, que lo va a proteger, si no termina en muerte encefálica, pues mejor, probablemente rápido, restablecir los órganos y rápido la perfusión de los órganos, pero si termina en muerte encefálica, pues es un potencial donante, y creo que ahí viene una primera cosa. Lo segundo, obviamente, es en, en, para los, la, la, la formación, obviamente, hacia, hacia nuestros profesionales que trabajan en las áreas que yo mencionaba de urgencias, principalmente, yo creo que acá el grueso de nuestros pacientes de, de donación o de muerte encefálica, más bien, pues ha mejorado, sin embargo, eso sigue siendo una causa muy importante, y es la violencia, el trauma, digamos, por violencia como tal, pues, llámese heridas por arma de fuego, o no todo, pero también tenemos lo que es el trauma cronencefálico secundario a, 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 a las motos, principalmente, obviamente, a los accidentes de tránsito, pero, por ejemplo, en, 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 en tierra caliente, las motos son una cosa, los que hemos trabajado en, 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 en tierra caliente sabemos que la moto eso es para todo el mundo, y ahí se mueve absolutamente toda la familia. Entonces, eh, creo que hay un componente muy, muy importante de educación hacia esos servicios de urgencias, debemos insistir, y más que todo, de acuerdo a la epidemiología, donde entre todos deberíamos, eh, incentivar eso. Después de que ya hagamos todo ese proceso, pues obviamente, ahora sí podemos nosotros empezarlo a exigir. Hoy nos dicen, no, definitivamente no está autorizado, lo vamos a gozar, nos ponen una cantidad de cosas de, de talanqueras, pero nosotros no insistimos sobre ellos. Esta, se podría ver como muy difícil, pero yo sé que se puede, o sea, yo sé que se puede. Mire, hace años ingresaron un paciente ya con muerte encefálica, una unidad con intensivo, todo el mundo decía, eso es un exabrupto. Ahorita es por el contrario, mándelo rápido, porque es un paciente de alto potencial de donación con el diagnóstico, con el diagnóstico ya de muerte cerebra. Eh, nos toquemos un poco antes, pero yo creo que se puede. Es una cuestión de generar cultura. Y cada medida que generemos cultura, entramos a generar también política pública a través del UNO. Claro que sí, esa es como la gran motivación de muchos de nosotros, los intensivistas, de cuidar esos órganos. Entonces, doctor, ¿qué piensa el rol del intensivista como coordinador de trasplante, así como lo hacen en España? ¿Usted cree que es factible nosotros como intensivistas llegar ya a ese rol? Porque pues digamos que somos los que estamos al lado del paciente, ¿no? Ya perdón, no. Yo creo que ya ellos lo pautaron y han mostrado lo exitoso que es. Sin querer decir de que pues obviamente las demás especialidades o los médicos generales no lo puedan hacer. Lo que pasa es que hay una cosa y creo que anoche el doctor profundizó bastante lo que implica entender la fisiopatología en cada uno de esos órganos como tal, que ya está en muerte cerebral. Ni hablar un poco más antes que es lo que hacemos nosotros todo el tiempo en cuidado intensivo como con médicos intensivistas. Entonces, desde el punto de vista pues de experticia, pues somos nosotros los llamados a entender todo lo que está sucediendo desde el punto de vista fisiopatológico. Todas las diferentes estrategias de ventilación mecánica con aras de donación de órganos, de cómo proteger, cómo no generar más daño, por ejemplo, con un ventilador, con la posibilidad de que se haga donación de pulmón, por ejemplo. Pero asimismo, desde el punto de vista hemodinámico, cómo no generar más daño con los vasopresores o con los neotrópicos, todo ese tipo de cosas, es lo técnico lo que hacemos nosotros todos los días. Primera razón. Segunda razón, nosotros somos los que lideramos los equipos en las unidades de cuidado intensivo y somos los que estamos con esa relación médico-familia todo el tiempo. Tanto dando buenas noticias, pero dando la mayoría de veces, muchas veces dando las malas noticias en todo este escenario. Entonces, digamos que somos los que estamos 24-7 en ese escenario, mirando cómo va evolucionando lo que venía en la mañana bien, ahora en la tarde ya no va tan bien, pero en la noche pudo haberse puesto otra vez bien. Todo eso está en el paciente para, presentó una complicación. Hay una interacción muy importante con la familia, es una relación médico-paciente o médico-familia en este caso, que genera un vínculo y que genera confianza. Yo, la verdad, ya a veces me pongo los zapatos de los médicos nuestros que los coordinadores de donación. O sea, primer abordaje con una familia es a decirlo, ya vengo básicamente, si me autorizan donar como tal y esa es la manera como se presenta. Ninguno de nosotros gustaría estar haciendo ese trabajito de esa manera, porque uno dice, no, eso es lo que no nos gusta. O sea, nosotros mismos lo vivimos y es cuando entrar un paciente que está a punto de progresar y preciso hace un paro, fallece y sale uno a presentarse a la familia. Eso es muy incómodo, probablemente no lo hace uno bien. Entonces, desde el punto de vista relación médico-paciente, definitivamente hay que hacerlo. Y lo tercero, desde el punto de vista de nuestros procesos de humanización y nuestras unidades de cuidado intensivo, hace parte también de esa relación médico-paciente, que yo creo que hay una cosa de confianza. Y es una cosa donde la familia nos cree, confía en nosotros como tal. Por eso, si yo llego y digo, mire, ¿se acuerda que veníamos haciendo esto, que ya habíamos planteado que había un problema o un alto riesgo catastrófico a nivel cerebral? Pues efectivamente se dio. Ahí, en todo ese proceso, la familia ya hay una relación en la cual nosotros podemos entrar a avanzar un poco más con esa confianza hacia nosotros como tal. Y eso nos llevaría a que finalmente, con estos tres elementos, pues cada vez nosotros seamos los más indicados para liderar este proceso. Que, otra vez, viene desde antes, porque viene desde antes de la muerte encefálica, durante la muerte encefálica, pero también, inclusive, nosotros somos los que cuidamos estos órganos en nuestra unidad adecuada intensiva después de que se trasplante. Entonces, creo que no hay discusión. Yo sí creo que deberíamos llegar hacia eso. Y sé que también nos cuesta, porque nosotros quisiéramos tampoco estar por ahí. Básicamente, nosotros damos, decimos, terminó muerte encefálica, hasta luego, ya viene un médico que le va a explicar otro proceso de donación y todo, y no acompañamos el proceso. Pero nosotros somos las personas que deberíamos estar al frente de esto, por todo lo que implica también el proceso de educación. Doctor, muchas gracias por esta presentación. Definitivamente, esta semana nos ha enseñado a diagnosticar, a mantener y a brindar un cuidado especial a los potenciales donantes y a los pacientes que ya están diagnosticados con muerte encefálica. Y hoy ya cerramos, pues, con la necesidad de implementar esos cuidados intensivos orientados a la donación. En este momento no veo más preguntas. No sé si quisiera concluir alguna cosa adicional. No, yo básicamente es como invitarlos. Yo creo que todo está muy claro. Ya todo está dicho, sí creo que todo está dicho y es invitarlos a que la cultura alrededor de la donación de órganos va mucho más allá de solamente firmar un consentimiento para extraer órganos. Va mucho más allá. Y los primeros, porque los primeros llamados a hacer el proceso de educación para que esto se dé dentro de nuestros equipos, como hacia la población general, somos nosotros los que trabajamos en las unidades de cuidado intensivo y obviamente atendiendo a este tipo de pacientes. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes que se quedaron hasta este momento. Damos por terminada la semana del comité de bioética y trasplante. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, también. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Alejandro. Gracias.